Ah, acá estaba, lo estaba buscando Bendiciones chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este segmento de ¿Será? En donde respondemos preguntas, donde todos nos hicimos alguna vez con la típica palabra ¿Será que Dios hará esto conmigo? ¿Será que Dios hará lo otro conmigo? Bueno, muchas más Hoy te vengo a hablar de la pregunta que seguramente todos nos hicimos alguna vez Todos los hijos de Dios nos hemos hecho esta pregunta La pregunta es ¿Será que Dios cumplirá su voluntad en mí? ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no? Bueno, acompáñame a ver qué dice su palabra Primera de Juan 5.14 Dice Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye Y el 15 dice Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Acá claramente en su palabra dice que su voluntad se va a cumplir en nosotros Si confiamos en Él, si tenemos fe Y cualquier cosa que vayamos a pedir tenemos que decir, Señor, que sea tu voluntad, no la mía Y su voluntad se va a cumplir en nosotros Bueno, esta es la pregunta que les quería contestar Espero haberles sacado la duda De ¿Será que Dios cumplirá su voluntad en mí? La respuesta es sí Si confiamos, cumplimos con todas sus palabras, con todo lo que Él ordena Su voluntad se va a cumplir en nosotros Chicos, espero que les haya gustado este capítulo de ¿Será? Les mando un beso enorme Si les gustó, compartan, denle me gusta Compartan con toda su familia, con todos sus amigos Para llegar a más almas, para bendecir a más almas Para sacarles las dudas si Dios va a cumplir su voluntad en ellos también Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo capítulo de ¿Será? ¡Chau!